¿Qué bueno que Uniminuto sigue dejando huella en todo el país y de manera especial yo diría en esa Colombia profunda como normalmente la llamo? ¿Qué bueno dejar huella allí formando el talento humano de las regiones? ¿Qué bueno dejar huella allí como Uniminuto generando un conocimiento que apropiado socialmente pueda hacer grandes transformaciones humanas y sociales? ¿Qué bueno poder dejar huella en cada comunidad donde estamos presentes, formando con nuestros proyectos, con nuestros programas, con todo lo que hace nuestra institución? A través de las huellas que dejan nuestros colaboradores, profesores y colaboradores administrativos y de la gestión académica. Esa es la mejor huella y qué bueno que Uniminuto sea de todos para dejar esa huella que estamos llamados a dejar siempre.